Tengo un corazón que te quiere, tengo un corazón que te adora Uno que por ti se muere y a pesar de los problemas no te abandona Tengo un corazón que te quiere, tengo un corazón que te adora Uno que por ti se muere y a pesar de los problemas no te abandona Y no, no te voy a dejar, yo siempre estaré allí en los momentos Más difíciles y te voy a llevar a un mundo ideal En el que tú ya nunca sufrirás Tengo un corazón que te quiere, tengo un corazón que te adora Uno que por ti se muere y a pesar de los problemas no te abandona Tengo un corazón que te quiere, tengo un corazón que te adora Uno que por ti se muere y a pesar de los problemas no te abandona Y no, no te voy a dejar, yo siempre estaré allí en los momentos más difíciles Y te voy a llevar a un mundo ideal en el que tú ya nunca sufrirás No, 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 no